Investigadores de la Universitat Politècnica de València han desarrollado una nueva herramienta de análisis e imagen médica que permite mejorar el pronóstico y caracterización de tumores sólidos agresivos como el glioblastoma. Es una herramienta software que lo que permite es en tumores sólidos con alta infiltración, tumores altamente agresivos como podría ser el glioblastoma, pues reencontrar una serie de subzonas dentro del edema y dentro del tumor activo que tienen capacidades pronósticas para ver lo que sería la supervivencia de ese paciente y que nos dan una idea bastante interesante sobre la extensión real del tumor en el edema. La aplicación de este software podría contribuir a aumentar la eficacia y reducir los costes de los ensayos clínicos para hacer frente a estas patologías y acelerar la identificación de nuevos compuestos terapéuticos. Puede ayudar en todo el proceso de lo que es el manejo del glioblastoma, tanto en la planificación futurible, en la planificación de la cirugía, en la planificación de la radioterapia y luego, muy importante, lo que sería la evaluación temprana de la respuesta a tratamiento. El software que está en fase de validación permite mejorar el conocimiento sobre la evolución y extensión del tumor utilizando para ello datos de imagen recogidos durante el protocolo estándar. La ventaja de este método, sobre todo, es que utiliza las imágenes que ya se adquieren en la práctica clínica habitual, es decir, utiliza imágenes morfológicas de resonancia magnética, como T1 o T2 Flare, pero también utiliza imágenes de perfusión. Entonces, nuestro sistema, la ventaja que tiene es que es capaz de forma automática de preprocesar todas esas imágenes, cuantificar la perfusión, analizarla de forma no supervisada, toda esa imagen, es decir, buscar qué píxeles se comportan de forma similar entre ellos, que tienen unas características similares en términos vasculares, en términos de intensidad de imagen, y agruparlos. Y luego hay una capa que pone unas restricciones basadas en el conocimiento experto que hace que la segmentación o esas subáreas que te salgan tengan sentido clínico. El proyecto de los investigadores de la UPV fue uno de los 20 seleccionados a finales del pasado año por el programa Caixa Impulse de la obra social La Caixa. Además, fue galardonado también por la asociación EIT Health Spain con el premio al mejor proyecto de prueba de concepto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.